¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un daño consistente, ¿verdad? ¡Venga, paps! ¡Muy bien! Creo que van a estar saliendo por aquí ¡Ah, chinga! No sabía cuál era el enemigo ni cuál era el teammate ¡Muy mal, muchachito! ¡Muy bien! Oye, fíjate que es molesta Es muy molesta Y eso es muy, muy bueno ¡Muy bien! ¡Oh, por favor! ¡Oh! Este, güey ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Demonios! ¿Tú tenías una escopeta? ¿Por qué no me disparaste antes? ¡Oh, ok! ¡Ay, take it! ¡Ay, take it! Creo que van a venir Este, güey ¡Ay, güey! Fíjate que está padre ¡Chingas! No, no iba a sobrevivir a eso, la neta ¡Oh! ¡Toques, toques! ¡Vamos! ¡Vamos, llega! ¡Changos, monos! Creo que hay nada Les voy a aventar una granada ¡Vámonos! Esa puede ser una buena granada Sí, a huevo Está aquí arriba, ¿no? ¡Oh! Un bait De un smoke Muy mala, mamá Muy mala Bueno, a ver, aquí Creo que puedo hacer algo chido ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Changos! No te había visto ¡Tulu de shit! Bueno, a ver Creo que allá puedo aventar una granada ¡Uki! ¡Ajá, mira! Fue una buena granada ¡Ajá, sí, güey! ¡Ok! Toma ¡Tulu de shit! Cuidarnos del meco Que salga aquí ¡No! Oh, qué buenos toques a través de la pared ¡Ay, like that! ¡Ah, este güey! Muy bien Aquí hay más Muy bien ¡Ay, fucking take it! Y creo que ya vamos a ganar, señores ¡Venga! ¡Ah! Ese güey Es tuyo, teammate Te lo dejé Muy buena, papu Muy mala, papu A ver, ya Vamos a agarrarse, güey Voy a nadar Muy bien Muy fucking bien, señores ¡Ah! ¡Qué balanceado! Gracias, güey ¡Qué balanceado! ¡Ah, chingado! Sí está balanceado Muy bien Bueno, vamos a ir por Heavy Porque me caga Heavy, ¿verdad? Entonces hay que ir por allá rápido Pero, mira Van a empezar a salir por aquí los enemigos Por aquí O sea, que también te... ¡Hola, perro! ¡Ven para acá, perro! Es más ¡Ah, mamá! Bueno, va a venir por acá atrás ¡Dude! ¡Oh! ¡Tienen unas hold, rayos! Muy bien, Geraldo ¡Mamas! Muy bien, dudes Simón Y es que el otro equipo No puede hacer nada sin Heavy Mira, es uno que tiene Un lanzagranadas a huevo Que no tiene los huevos suficientes Como para pelear sin Heavy Muy bien Adiós Allá está aquí el Meco Vamos por el Meco Que está acá Muy bien Toma, Meco Ahora Ahí arriba van a estar Van a estar agarrando más Heavy No manches Es que mira Siguen teniendo Heavy No manches A ver Creo que vienen más Ya se fueron Pues sigue teniendo Heavy No lo puedo creer De verdad Muy bien, Geraldo Muy bien Adiós Suros Regime Muy bien Geraldo Ahora me voy a barrir aquí Barrir Meco Aprendí a hablar Por favor No manches Si ya tienen Heavy De nuevo No, no, no Les digo Les digo No, porque no pinches Atacas, hombre Quiero aventar una granada Rápido allá Y luego largarme A la ching Muy bien Misión a compis No me Gracias Oh, changos monos What No mames Ven Que vengas No, llámame Llámame Changos monos Allá Toma Chingados Muy bien Muy bien Oh, rayos Híjole Aquí va a salir alguien Vete a la verga Qué buena granada Cállate, estupida Ya sabía que ibas a hacer eso Güey Ven aquí Oh, rayos Buena Buena Estamos bien pendejos Los dos Está huyendo de allá No No Ahora Creo que podemos ir acá Muy bien I like that Oh, vamos Que llegue Gracias Muy bien Ven Gracias 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 Muy bien Dudes Excelente Yes Chido Uy, güey Este vato me va a matar Muy bien Dudes Muy, muy bien Bueno, a ver Una granada allá A ver si no me matan Y ya me voy a la chinga Que le dé a alguien Que le dé a alguien con esa granada Ujo Me hago pipí Oh, mira Si fueron muchos Qué onda De hecho taggea muchos Mira, muy bien Qué onda Este, hay que disfrutar Verdad La granada Antes de que me la nerfen Porque pues Ya nadie está seguro En esta En este Crisol Cállese Ahora Me voy No, por favor No, por favor No, por favor No Oh, gracias Teame Me salvaste el ano Dude Oh, buena granada No, 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 no Gracias Gracias Ay, güey Qué bueno que no disparó Su shotun Ay, güey Me mató súper rápido Ese güey Su shotun, boludo Hey, boludo No disparé Su shotun Andate a concha De la lora Por no dispararte Un shotun Este güey Tiene la reclusota Oh, muy bien Adiós, reclusota Muy bien Ay, güey Qué bueno que mi timid Le dieron la madre también Oh No manches Que no se vaya Oh, neta Muy bien Ay, ahora sí No tienes tu super ¿Verdad? Chingados Por eso nadie los usa Ven, güey Te voy a esperar Cállate, estúpida Mira, por aquí viene alguien Muy bien Viene alguien aquí arriba Voy a tratar de agarrar al Goldie Muy bien Ya mamé Changos Ya me quedé aquí Y aquí no tengo lugar seguro Mira Sigo vivo Puedo hacer esto Muy bien Necesito recuperarme Pero Changos Manos Muy bien Vamos, vamos Vamos Ya mamé Ya mamé Acá Ok, muy bien Alguien va a salir ¿Verdad? Ah, neta Ya estaba abajo Se supone que se pasa De derecha esa madre Dios, gracias Por acompañarme Al final de este video Fíjense que Nadie conoce Este rifle automático Porque no sirve Así de fácil Ningún rifle automático Sirve Y pues necesitamos Que todas las armas Sean buenas ¿No señores? Bueno Gracias por acompañarme De verdad Y espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Bye